Hoy te vamos a contar la historia de Fernando, el empleado que se convirtió en emprendedor. Asteróptica nació como un trabajo paralelo a mi trabajo en relación a dependencia. Pero sobre él pesaba un fracaso anterior. Que se te inunde un local con un metro de agua adentro. No podíamos pagar el alquiler. Perder todo tu capital. Fundimos un auto, máquinas, mercadería. Y en la primera experiencia. Después de la experiencia del 2001, la verdad que no pensaba que iba a volver a emprender algo. Su segundo emprendimiento comenzó con seis anteojos en un monoambiente. Me acuerdo como si fuera hoy, de levantarme un sábado a la mañana y de decir, yo tengo que armar una óptica. Y me acuerdo que en ese momento mi pareja que estaba, me dice, ¿a dónde? Y yo le digo, acá. Me dice, vos estás loco, es un monoambiente. Y la mesa que yo comía todos los días, la giré y se transformó en mi óptica. Asteróptica es una franquicia de ópticas que no para de crecer. Tenía dos opciones. O tratar de conseguir otro trabajo en relación a dependencia. O apostar todo. Hoy, en Historia que Inspira, te contamos cómo lo logró. En Piletones, ya integramos al sistema financiero más de mil familias. Por eso, en cada uno de los núcleos de inclusión y desarrollo de oportunidades que construye el gobierno de la ciudad, habrá una sucursal del banco. Y así, seguiremos cumpliendo más sueños. El banco es fundamental. ¿Alguna vez te preguntaste en qué invertir para que tus ahorros crezcan? En buscatufondo.com podrás comparar entre todos los fondos que ofrece el mercado y elegir el que más te convenga. Compará en buscatufondo.com y hace valer tu dinero. Polo Industrial Ezeiza, donde más de 200 empresas eligieron crecer. 500 hectáreas en una ubicación estratégica, con todos los beneficios para crecer en un parque industrial. Tu mundo en una caja. La Casa de las Cajas Unos amigos tuyos abrieron la ladería a Zaitú. Mirá, acá hay. ¡Eh, no, no! ¡Hola, muchachos! ¿Todo bien? Lo de que tengo la franquilla a Zaitú, mi hijo es el más querido por todo el barrio. ¿Por qué? Porque le da todos los gustos. Para disfrutar todos los días del año. Te queremos contar que el gobierno de Morón está pavimentando la calle Cañada de Juan Ruiz en respuesta a un reclamo histórico de los vecinos de Morón. La obra transforma a este postergado corredor en una avenida que unirá a Juan Manuel de Rosas con la colectora del Acceso Este. Es parte de la puesta en valor de la Ruta 4 y mejorará la circulación del tránsito pesado en el distrito. Crece tu barrio. Cambia Morón. Morón Gobierno. Aster Optica es una empresa familiar. Comercializamos productos ópticos. Comercializamos y trabajamos en el asesoramiento. A través de nuestro sitio web a todo el país. Tanto sea de armazones y cristales. Y customizamos lentes. Son cinco locales propios y dos franquicias. Y próximamente vamos a abrir el octavo local en Provincia de Buenos Aires. Somos más que una óptica tradicional, ¿no? Por eso dice que Asteróptica es la nueva forma del mundo. Hoy Asteróptica es una cadena de franquicias que crece día a día. Pero hace 16 años, Fernando, su fundador, trabajaba en relación de dependencia en un laboratorio óptico. Mis comienzos fueron a los 19 años en una empresa con una cadena de ópticas de la familia Kerchen. Que estuve trabajando con ellos 10 años. Empezando en una posición de cadete y terminando como responsable operativo de la empresa. En el año 99 nos dieron la posibilidad de abrir una franquicia con mi madre, con mi familia. Intentando siempre generar como alternativos. Me habló a ver si podíamos trabajar juntos. Yo no me animaba porque no es mi rubro. Yo no sabía cómo manejarlo, ¿sí? Entonces, bueno, nos animamos, alquilamos el local. Al principio, bueno, nos costó mucho porque al no tener experiencia sobre el rubro, es muy difícil llevar un negocio adelante, ¿no? Mientras Fernando y su familia atravesaban su primera experiencia como emprendedores, estalló el 2001. Atravesamos el 2001, con lo que significa para nuestro país lo grave de la crisis que fue. También atravesamos una inundación muy importante. Fernando tuvo que superar que se te inunde un local, con un metro de agua adentro. Perder todo tu capital. Y en la primera experiencia como emprendedor, sus primeros pasos. Y la familia, por supuesto, nos arremangamos, no solo para sacar el agua de adentro de los locales. Intentamos sostenerlo durante, creo, casi cuatro años, así, hasta que, bueno, tocamos fondo. Trajo muchos conflictos en el sentido de que hubo que acomodar todo el negocio, no podíamos pagar el alquiler. Donde fundimos un auto, máquinas, mercadería, y tratamos de seguir adelante. Pero la fe y las ganas, esta vez, no pudieron con la realidad. Tuvimos que cerrar porque ya no era viable el negocio. ¿Qué aprendiste de esa primera experiencia, si querés fallida? Creo que siempre los fracasos son un disparador y un motor para aprendizaje, fundamentalmente, y de cómo hacer las cosas diferentes la próxima vez. Aunque después de esa experiencia, la semilla del emprendedor, nunca pensé que iba a poder volver a hacerlo. De alguna forma, para mí era como una etapa cerrada, tener mi emprendimiento propio. Además de tener que cerrar su primer emprendimiento, Fernando se quedó sin trabajo. El laboratorio óptico para el que trabajaba, quebró. De tener un trabajo en relación de dependencia segura, más que tratar de generar una alternativa propia, de cuentapropismo, también nos fracasamos. Fueron dos hechos que en muy poco tiempo, en el transcurso de un año, se precipitó todo. Él estuvo tirando muchos currículum por todos lados. Cuando se busca trabajo, hay que buscar trabajo como si fuera un trabajo, levantarse temprano. Él iba a la tarde a la facultad y se ponía el traje, se ponía la corbata, y a buscar trabajo, a tirar currículum. Fernando estuvo varias semanas buscando trabajo en el peor contexto, hasta que llegó una oportunidad de reinsertarse en el rubro que él conocía, la óptica. Su jefe, Sergio, fue muy generoso con nosotros. Él me habló, me dijo que me quedara tranquila. Y me recomendaron a un laboratorio óptico, donde me pude insertar nuevamente en el laboramente, pero desde una posición de control de calidad. O sea, fue como volver a empezar. Pero todo en este transcurso del tiempo, empecé como una posición de control de calidad, y fui escalando hasta terminar como responsable operativo, teniendo muchas personas a cargo, logística, sucursales del interior, y reportando mi posición a la gerencia de la empresa. Eso generaba mucho estrés y mucha frustración, porque quizás no me sentía reconocido, quizás no podía progresar como quería progresar. Bueno, después de haber pasado tantas angustias, bueno, decide querer otra vez reiniciar con la óptica. Y yo pensaba, si realmente estábamos en condiciones, o él en lo personal estaba en condiciones, de poder empezar de nuevo con la óptica. Después de la experiencia del 2001, la verdad que no pensaba que iba a volver a emprender algo. Siempre los fracasos son duros y son un disparador como para poder generar otras alternativas. Pero estaba muy dolido. Habíamos sufrido no solamente pérdidas en lo emocional, sino también en lo económico. Mis ex-suegros, la familia Barreto, Fuegurman, me venían hablando mucho. Ellos eran muy emprendedores. Y sembraron en mí la semilla nuevamente, después de la frustración que tuve, de emprender. Veían en mí cosas que quizás yo mismo no veía. Tu primer emprendimiento fueron las ópticas. Te fue mal. ¿Por qué insististe en el mismo rubro? En una primera instancia, intenté reinventarme y hacer otra actividad. Instalar modems Wi-Fi, que en ese momento era como algo que era muy masivo. Pero me di cuenta que yo sabía de anteojos. Toda mi vida, la mitad de mi vida, había estado hablando de anteojos, que les puedo encontrar los corazones a los anteojos, que sabía de productos, de tipos de cristales. Y emprender de nuevo fue eso, apostar a que todo ese conocimiento, ya con otra edad, con más sabiduría, poder generar otro proyecto. Pero esta vez no abrió un local a la calle. Esta vez comenzó en internet. Asteróptica nació como un trabajo paralelo a mi trabajo en relación a dependencia. Fue muy precario el inicio. La inversión inicial fue en un monoambiente de caballito. Con seis anteojos. El proyecto había nacido como tener una óptica a domicilio. No estaba concebido para que la gente viniera donde estábamos nosotros. Los cambios de hábitos de las personas, la mayor conectividad. Me posibilitó internet y los sitios de comercio electrónico. Mostrar lo que hacíamos, quizás desde otro lugar, y con una inversión mucho menor. Hace nueve años yo necesitaba cambiar mis anteojos y consulté una página de internet y encontré un mensaje donde hablé con Fernando y que venía a casa. Una reunión de mujeres, eran varias, porque tenían miedo de recibir a un extraño. Y como me daba miedo, visité a mis hermanas. Y Fernando con una bandeja de anteojos, una bandeja de 10, 12 anteojos, vendió sus primeros tres anteojos. Y cuando me fui de esa casa, me acuerdo que hice un llamado por teléfono saltando y lleno de excitación de decir esto es factible y es la prueba concreta de que estaba bien lo que estábamos haciendo. Seis anteojos, ese era su capital y uno de estos tornilladores dijo bueno, este va a ser toda la maquinaria de la empresa. Hace 11 años atrás, recorriendo un pasillo de un hipermercado compré este juego de estornilladores y recuerdo que la miré fija a mi pareja en ese momento y le dije esta va a ser la piedra fundacional de mi proyecto y a este juego de estornilladores les pasaron un montón de cosas en estos 11 años pero todavía está con nosotros. Desde un principio cuando tuve la convicción de que es lo que quería hacer realmente después de tantos fracasos y de probar cosas que no me hacían feliz tuve la certeza y la convicción de que es lo que quería hacer. La proyección también, muchas de las cosas que nos pasan las visualicé hace 5 años atrás y fue con esa certeza en esa noche de desvelo de generar desde el nombre mucha gente cuando venía a mi monoambiente de caballita me decían pero nosotros pensamos que era una mega 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 super óptica y yo le decía bueno denme tiempo empezamos con seis anteojos pero eso siempre fue con la convicción de profesionalizarlo y ser responsable en los procesos y crecer en el tiempo. Pero el proyecto original no daba los resultados que él esperaba y tuvo que cambiar para seguir. El concepto del negocio siempre fue como óptica a domicilio yo iba a las casas de la gente y quería venderle los anteojos, asesorarlo pero el negocio se tuvo que reconvertir porque la gente cuando me empezó a querer contactar me decía yo no quiero ir, yo no quiero que vos vengas a mi casa yo quiero que diga donde vos estás entonces me acuerdo como si fuera hoy de levantarme un sábado a la mañana y decir yo tengo que armar una óptica y me acuerdo que en ese momento mi pareja que estaba me dice a donde y yo le digo acá me dice vos estás loco, es un monoambiente y la mesa que yo comía todos los días la giré y se transformó en mi óptica porque compramos unos cuadros que marcamos en publicidad y la poquita mercadería que teníamos que quizás ya no eran seis anteojos, eran diez, doce. ¿Cómo es trabajar y vivir en el mismo lugar? Fue bastante problemático porque era despertarnos con cajas de anteojos en un principio trabajábamos sábado y domingo o sea no había un buen descanso no podíamos quizás tener una intimidad porque trabajábamos en relación de dependencia durante todo el día y cuando llegaba la noche tenía que seguir trabajando en la óptica y los fines de semana sábado y domingo tampoco tenía como mucha vida propia porque estaba trabajando entre anteojos y bandejas y fue bastante problemático. Después de estar seis años trabajando en el laboratorio yo necesitaba tener un poco más de tiempo y también ganar un poco más. Me busqué un trabajo que me dio la posibilidad de estar en la calle y a su vez tener más tiempo para desarrollar Asteróptica y trabajé un año y medio en un laboratorio distinto al que venía trabajando siempre en la rubra óptica pero en el 2009 fue el año que fue el punto de inflexión más importante que tuvimos que fue la empresa por la que había cambiado que había dejado un trabajo estable cerró. Lo segundo que me pasó me robaron el auto que era mi medio para poder manejarme entre los proveedores, los clientes, mi trabajo. En un momento perdiste el trabajo, te roban el auto y perdiste también la oportunidad de comprar tu casa con un crédito. ¿Qué te pasó por la cabeza? Fue un momento de mucha angustia tenía dos opciones o tratar de conseguir otro trabajo en relación de dependencia o apostar todo y lo que había ganado en un montón de tiempo quizás en ese momento de incertidumbre llenan las dudas, los miedos porque ya había fracasado en relación de dependencia y había fracasado con una franquicia y quizás era el momento de tomar una decisión. ¿Viste cuando te pasan las cosas todas juntas? Para colmo, en ese monambiente nos terminaron echando el edificio porque la gente empezó a venir y empezó a desbordar los palieros, los pasillos, las entradas se rompían los ascensores y nos decían que era culpa nuestra y la administración del local, del edificio, nos terminó echando porque decía que no estaba habilitado para lo que estábamos haciendo. Fernando estaba atravesando su peor momento ¿Cómo hizo para salir adelante? Invertí en Cocheras La inversión inmobiliaria más rentable Podés comprar una cochera y alquilarla o podés comprar una cochera dentro de un garage y participar en el pool de rentas Entérate en ecocheras.com.ar Mirá Es hora de tomar la mejor decisión Invierta con Ecocheras En el modelo de negocios que hoy más le conviene Llegó la aplicación para ahorrar en viajes Entrá en turismocity.com y compará, con una sola búsqueda el precio de todas las agencias de viajes Mirá ¿Querés conseguir vuelos baratos? Turismo City compara más de 100 agencias de viajes y te da el precio más bajo Además, te avisa cuando hay ofertas increíbles para que seas el primero en poder aprovecharlas Turismo City, paga menos por viajar Es muy fácil Entrá en Turismo City o bajá la aplicación Busca el destino que querés y te da el precio más barato Además, te envían alertas cuando hay promociones de último momento Turismo City, paga menos por viajar Así como en un momento giramos una mesa que fue un momento de reinventarnos En ese momento que perdimos todo prácticamente lo que veníamos construyendo Quizás muchas personas se hubieran deprimido o quedado en la cama y para mí fue un impulso mayor de decir, sigo trabajando en relación de dependencia o apuesto 100% a un proyecto que paulatinamente tenía una proyección y iba creciendo Nos reinventamos y nos arriesgamos a irnos a un lugar de dos ambientes donde todavía vivíamos y dormíamos entre anteojos pero por lo menos teníamos una pared por medio Al poco tiempo, Fernando se separó de su pareja y sus hermanos se incorporaron al emprendimiento Nosotros estábamos creciendo y necesitábamos exponer mayor cantidad de mercadería necesitábamos ser más profesionales poder separar lo que era mi casa y el trabajo en la búsqueda de poder seguir reinvirtiendo de seguir creciendo empezamos a buscar alternativas y en el año 2010 casualmente pasé por la puerta de este lugar vimos un cartel de alquiler de un lugar de 100 metros cuadrados dijimos, esto es imposible, no creo que lo podamos alquilar teniendo en cuenta nuestros orígenes viniendo de un buen ambiente Fernando y su familia apostaron y alquilaron un local de 100 metros cuadrados ahí montaron un showroom y después de mucho crecimiento decidieron buscar un negocio a la calle una decisión difícil y que implicaba volver a aflorar los recuerdos de esa franquicia que cerraron y que tanto sufrimiento les provocó vos querías ponerte un local en Palermo y toda la gente por ahí te decía que estabas loco ¿cómo hiciste para llegar a ese objetivo? siempre desarrollamos la actividad dentro de lo que llamamos un showroom sea un mundo ambiente, dos ambientes o 100 metros cuadrados que habíamos conseguido llegar a Caballito pero nuestro desafío era llegar a la calle y mostrar nuestro modelo de negocio y para que a futuro podamos vender las franquicias que es lo que nosotros pretendíamos el primer local que buscamos elegimos el barrio de Palermo para poder hacerlo pero mucha gente me decía que estaba loco que cómo iba a alquilar un local en Palermo con los precios que había y que no había locales en Palermo que no lo iba a encontrar y recuerdo caminatas desde Villacrespo a Palermo todo caminar, 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 caminar hasta que encontramos un local y que nos gustó lo fuimos a ver pero el precio del alquiler era muy elevado que no sabíamos si lo íbamos a poder descubrir hablé con mis hermanos y nos arriesgamos una vez más a poder seguir creciendo y abrimos nuestro primer local en el 2011 en Palermo Sojo fue nos atanta la sorpresa que nosotros vimos el local el 21 de septiembre al día 30 de septiembre o sea fin de mes en esos nueve días increíblemente habíamos pagado el alquiler del local el primer alquiler lo habíamos pagado con lo que se vendió en esos nueve días fue una sorpresa grata después de tantos momentos de esas obras en toda tu historia como emprendedor te persiguió si querés durante todo ese ciclo siempre tener que asumir demasiados riesgos creo que los emprendedores y es el mejor mensaje que puedo transmitir es el riesgo pero también tenés que ser consciente de que no va a ser fácil que el camino no va a ser fácil que si uno emprende al que hace cosas siempre le pasan cosas entonces quizás si me hubiera quedado inmóvil no me hubiera pasado nada pero nos arriesgamos porque ese local lo que representó fue mostrar un modelo de negocio exitoso pero a la calle primero fuimos nada después fuimos monotributistas y conformamos los SRL con mis hermanos para poder mostrar lo que hacíamos en el 2015 gracias a este laboratorio pudimos subsistir a una crisis muy importante que tuvo la empresa en cuanto a que estábamos en la paradoja de seguir expandiéndonos pero teniendo un costo muy alto externo mis hermanos y Damián y Nahuel integrantes del equipo de trabajo vinieron con la propuesta de comprar la primer máquina y yo le dije ustedes están locos porque no estábamos en condiciones de hacer esta inversión y me lo demostraron con números y que compramos una máquina usada con un año de uso que era semiautomática y el tiempo demostró que fue la mejor decisión que pudimos hacer para poder enfrentar la crisis de 2015 generando a nosotros los cristales cortándolos y tener mayor eficiencia en la entrega a medida que pasaban los años Asteróptica sumaba locales y también su sistema de franquicias ¿cuál es la ventaja de tener tus franquicias? nosotros ofrecemos al futuro franquiciante el know-how y el apoyo nuestro de 20 años de experiencia y que nunca lo vamos a dejar solo nosotros generamos el negocio y lo único que generamos es llave en mano lo único que tiene que hacer la persona es empezar a trabajar porque le armamos desde los muebles a todo lo que hace el stock de mercadilla utilizamos mucho las redes sociales tenemos una community manager que nos retroalimentamos todo el tiempo del contenido que nos proveen nuestros proveedores y también del contenido propio las gafas son un accesorio muy importante un montón de personas usamos gafas para ver así que las usamos todos los días hoy les vamos a enseñar cómo elegir el tipo de gafas según su cara porque nosotros tenemos 5 marcas propias tenemos Instagram tenemos Facebook que generamos nuestro contenido propio si tenés los frentes muy ancha los pómulos marcados y la mandíbula angulosa vos tenés una cara cuadrada ¿qué tenés que hacer si tenés este tipo de cara? tenés que suavizar todos los rasgos te conviene usar gafas que sean redondeadas como esta esta también lo que hacemos es customizar anteojos los personalizamos mucha gente no encuentra el anteojo que está buscando pero nosotros se lo creamos de acuerdo a otras variables que la gente misma encuentra en los locales como colores y formas y modelos quiero agradecer a todas las familias porque no fueron personas fueron familias enteras que nos ayudaron a la familia Feuerman Barreto a la familia a Viendi a la familia Kerchen a la familia Sanata a la familia Pérez a la familia Longobarde a Arguello Rodríguez a los proveedores porque creo que si no hubieran sido por la ayuda de los proveedores no estaríamos acá sé del esfuerzo que hace y del esfuerzo que hacen todos quiero agradecer a mi familia a mis hermanos que fueron los que confiaron y apoyan y estamos juntos y que en los momentos tanto en los momentos buenos como en los momentos malos son los que nos hacen más fuertes de estar juntos y estoy orgullosa te voy a decir que me vas a tener que traer el babero porque viste estoy orgullosa porque viste es difícil la convivencia humana pero cuando se logra eso viste que uno puede aplacar un poco los egos no podés creer que pasaron 10 años de tu vida mirás para atrás y como que pasa una película rápida editada rápida y nos seguimos despertando todas las mañanas con las mismas ganas de seguir emprendiendo emprendiendo y progresar esto fue historias que inspiran ahora te toca a vos ir detrás de tu propio sueño podés ver todas las historias que inspiran en nuestro canal de youtube y y y y y y Gracias.